Presenta, una técnica de arte diferente, como pintar platos para decorar Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, en donde estamos presentando diferentes técnicas de pintura y de arte El día de hoy vamos a ver como pintar en un plato, vamos a hacer una técnica mixta La mayor parte del trabajo la vamos a hacer con las yemas de los dedos y vamos a ocupar un poco de pincel Vamos a pintar esta iglesia que está a mis espaldas y vamos a pintar algunas casitas de las que se encuentran por este lugar Espero que les guste este video amigos, vamos al taller para empezar a hacer el trabajo Esta es la lista de materiales que vamos a ocupar Un plato de 28 centímetros de diámetro Pintura al óleo Pinceles redondos del número 1, 2 y 3 Para este trabajo vamos a ocupar las yemas de nuestros dedos como si fueran pincel o espátula para aplicar la pintura Estamos ocupando estos tres dedos y hacemos movimientos circulares Primero ponemos pintura blanca, es blanco de titanio y después con una poca de pintura azul Que vamos mezclando con la pintura blanca que ya teníamos abajo Haciendo unos pequeños círculos la vamos a ir incorporando y mezclándola Para que con esto estamos formando el cielo de nuestro trabajo Y ahora con una poca de pintura blanca y haciendo unos pequeños circulitos Vamos a formar unas nubes y vamos degradando todo lo demás Ahora con sepia y asfalto estamos formando unas montañas Estas montañas están a lo lejos entonces van a tener pocos detalles Como han visto en otros videos en el mismo dedo cargamos con dos o más colores Aquí le estamos poniendo en el dedo sombra tostada, sepia y blanco Y de esta manera formamos ya toda la montaña Ahora abajo de la montaña con verde olivo y verde amarillento Estamos formando algo que van a ser una vegetación que se encuentra muy lejos Adelante de esta vamos a poner más vegetación Un poco más definida con el color más contrastante para que se distinga más Para este efecto en el dedo ponemos tres colores Estamos poniendo verde olivo, verde amarillento y amarillo oscuro Esto es para que vayamos dándole alguna tonalidad Y con esto ya vamos formando las diferentes capas que va a tener nuestro trabajo Que en esta ocasión es un plato Utilizamos el dedo dando pequeños golpecitos Y ahora vamos a empezar a hacer los trazos de lo que va a ser nuestra iglesia Con un pincel plano del número 2 y pintura blanca Es blanco de titanio Estamos empezando a formar la iglesia Y vamos a empezar también a delinearla Y a hacerle unos pocos detalles Y a empezar a pintar las casitas que se encuentran junto a la iglesia Esta es la primera parte de las casas y la iglesia que estamos pintando Después las vamos a ir detallando un poquito más Pero con esto que estamos haciendo Ya estamos viendo qué perspectiva va a tener Cómo está el acomodo que le estamos dando Ahora le ponemos un poco más de pintura blanca A la casita que está de este lado Para que se distinga un poco más Y ya le podamos hacer más detallitos Y seguimos poniéndole pintura a la casita que está del otro lado Aquí seguimos detallando un poco más la iglesia Haciéndole trazos Este es un pincel delgadito Es un pincel redondo del número 1 Y con esto estamos logrando algunos detallitos muy finos Como por ejemplo aquí que estamos pintando las ventanas que están en la torre Y estamos pintando también la puerta de la iglesia Y pequeños detallitos que ya le vamos formando Mientras más detallitos le pintemos Enfrente de la iglesia Y enfrente de las casitas El trabajo va a lucir más Y se va a ver más bonito Aquí estamos pintando la cúpula de la iglesia Para pintar todos estos detalles A la pintura negra la diluimos un poquito con aceite de linaza Para que esté más suavecita Y nos permita hacer las líneas delgaditas Si ocupáramos la pintura directamente como viene del tubo Está un poco gruesa Y las líneas quedan más gruesas Y cuando le ponemos el aceite de linaza Ya nos permite que las hagamos más delgaditas Y eso nos ayuda para hacerle todos estos detallitos Que estamos haciendo en este momento Vamos a detallar un poquito más La iglesia y las casitas Y nos vamos a pasar a la parte de abajo Ahora vamos a ocupar un pincel plano del número 3 Y lo cargamos también con dos colores Para aplicar la pintura con unos pequeños golpecitos Y que ya le quede una textura Y ahora con el dedo vamos a pintar Toda la parte de abajo de la iglesia Y las casitas Y empezamos a hacerle detallitos en este otro plano Aquí estamos pintando unos árboles Estos están más cerca de nosotros Los detallamos con el pincelito redondo Todos los tallitos y las ramas Y en la parte de arriba Ocupamos un pincel más grueso Para pintarle el follaje Y vamos a la parte de abajo de la otra casita A ponerle follaje Y algunos detallitos Le damos vuelta al plato Para que podamos hacerle unas líneas En forma horizontal Y esto nos facilita hacer las líneas También apoyamos la mano En alguna regla Para hacerle detallitos Y que nos facilite más Trabajar arriba del plato Hacemos más detalles con los dedos Ya pintamos aquí unas rocas Ahora abajo de estas rocas Vamos a poner alguna vegetación Algunos cactus Algunas ramitas Y estas las vamos a detallar Un poco más Para que se distingan Y cuando ya esté terminado el trabajo Van a lucir bastante A los nopalitos Les vamos a poner unas tunas Y algunas florecitas Vamos a poner Ahora abajo de todo esto Vamos a poner pintura blanca Y pintura azul Para formar un pequeño lago Que va a estar Más cerca de nosotros En este pequeño lago Vamos a pintar Algunas florecitas Follaje Y vamos a pintar Algunos patitos Que van a andar por aquí Nadando Si ven esta parte Aquí con el dedo Le pusimos Amarillo Y rojo en el dedo Y con eso estamos formando Unas pequeñas florecitas Cuando les muestre El trabajo terminado Voy a hacer un acercamiento A estas florecitas Para que vean Como las formamos Y que vean Como se ven El acabado Que le estamos dando Ahora Antes de darle Los últimos detalles Lo limpiamos Un poquito El plato Para que no Lo manchemos Y ya se vaya Viendo más El acabado Aquí ya tenemos Los patitos Pintados Vamos a detallarlos Les pintamos Sus alitas Vamos a pintarles El piquito Y sus ojitos Y abajo de ellos Vamos a pintar Unas pequeñas Olitas Que forman ellos Cuando van nadando Y en la parte de arriba Hacemos unos pocos De detalles En los arbolitos Y lo último Que hacemos Es ponerle Nuestra firma Y cuando terminemos De ponerle la firma Vamos a hacer Unos acercamientos Para que vean Todo el trabajo Como nos quedó Vamos a acomodar Nuestro plato Por aquí arriba A ver si no Nos los tira el aire Porque está haciendo Un viento muy fuerte Yo creo que Lo vamos a poner Aquí arriba De este pequeño arquito Para mostrárselos Y aquí ya nos estamos Acercando al plato Esta es una vista general Y nos vamos acercando Para que se vean más Todos los detallitos Ahí se ven las flores Que les comenté hace rato Se ve la iglesia Las montañas Las casitas Ahí las estamos viendo Ahora vemos La parte de abajo Estamos viendo Los patitos Como andan Nadando aquí En esta pequeña laguna Que pintamos abajo Bueno amigos Así terminamos De hacer este video En donde les mostré Toda la técnica Para hacer la pintura Dactilar En los platos Espero que les guste Este video Que les parezca interesante Y me gustaría Que compartieran el video Con personas Que ustedes crean Que les podría interesar Esta manera de pintar Y si están llegando Hasta esta parte Del video Suscríbanse a mi canal Si aún no lo han hecho Y denme un pulgar arriba Para que reciban Una notificación Cada que suba yo Un nuevo video Nos vemos En el siguiente video Amigos Hasta la vista Que estén bien